Bueno, básicamente el día de hoy se me ocurrió hacer un video de dibujando youtubers Perdonen por la mala iluminación hacia mi, pero ahora cuando vean el plano van a entender Pero bueno, tengo acá la mesa donde voy a dibujar Bueno, más que mesa es la tabla de dibujo Ok, cambio de planes, voy a dibujar con esto Ok, perdonen por el cable que está molestando en el plano Entonces, lo que decía, comenzamos Pelo, ojos, nariz, ojos Cejas, tengo que hacerle Pero donde irían Vamos a hacerle más pelo acá Acá Tantitas cejas por aquí Tiene su pinche lunar aquí Su nariz, vamos a hacerle un moco Y listo Eso creo, tiene ojos Pestaña, nariz, boca obviamente Próximo PewDiePie Empezamos en 3, 2, 1 Vamos a hacerle La forma de la cara Los ojos Las pestañas El pelo Esta parte para abajo La oreja La nariz La boca está como abierta Y tiene los dientes La barba El pelo El pelo Que vuelca La barba La barba tiene comunicación Con el pelo Así que Ahí Barba Boca Nariz Ojos Pestañas Están bien No les hice pupilas Así que Visco La boca Con Los dientes Está bien El pelo Que vuelca Está bien Chicos estoy buscando Un reto literalmente Y yo creo que acá lo encontré Así que chicos Tenemos A reset Cara Pestañas Ojo Pestañas Pestañas No se dice pestañas O si No lo se Como se dice No se Se dice así No Ceja Ceja Ok Nariz Pelo Obviamente Ok Pelo Así Para el costado Pelo Para este otro Oreja Y si no me equivoco Le falta boca Y ojos Boca Y los dientes Y al parecer Tiene un grano En la frente Así que vamos a hacerlo Ahí Ok Voy a hacerle los ojos Porque Voy a hacerle los ojos Porque me olvidé de hacerlo Llegó la hora de verlo Es un alien Un alien Nada más Bueno este video Ya lo tenía grabado Hace como una semana Y ahora solamente Estoy grabando esto Próximamente Se viene la segunda parte De este video Ya grabé una parte De hecho Así que Espérenla Y eso Nos vemos en el próximo video Adiós